Las cosas que no viviste, las ideas que se dividieron en la densidad de tu pereza, esa letra que nunca terminaste y que nunca llegaste a cantar. ¿Dónde quedaron esas ganas tuyas de aprenderte ese bojero? Ese tanquillo de cádigo compás sordo que tanto te ponía en cachón, que tanto te alegraba en el día. Y esa retahíla de la excelentísima e ilustrísima Marianita Cornejo cuando decía De nadie me fío, que no quiero oído, yo soy de mi niña y de mi marido. De hojando ni hablaba, que soy bucaba, cantadora de cae, cantadora de España, eso es lo que hay. ¿Cómo usted, castaña? ¿Cómo usted, castaña? ¿Cómo usted, castaña? Cantadora de cae, cantadora de España. Bien. Qué gana he tenido hace mucho tiempo. Siempre nos quedarán en los rincones impertinentes de la memoria, esos deseos anudados, esas luces mortecinas mutiladas, esos sentimientos desoídos, aparcados, llenos de mierda, como un Citroën, que no andan ni empotrándolos, ni empujándolos. Y qué pena, ¿verdad? Qué pena. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por la pereza y por el miedo? Qué pena. Porque nosotros no sabemos cómo bailaba ella. Nosotros no sabemos cómo bailaba ella. Mira, ella bailaba en el África. Ella era una costa espectacular. Ella llegaba, salía en medio de la gente así y metía la cadera así como la hierba. Y la gente loca, ella era una costa, ella no era bailadora, el barra no era. Pero ella tenía esta costa que tenían los artistas. Mira, ella no cantaba, porque cantaba, no cantaba, pero ella tenía una letra y media. Mira, y ella salía a cantar la letra y media, escúchame. Ella llegaba a un cumpleaños y el cumpleaños boca abajo. Y la gente otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y era una costa espectacular. A ver, es una costa. Si ellos hubieran seguido, si ellos hubieran seguido, ellos hubieran seguido, ellos hubieran seguido, pero no pudo, no pudo. Porque no tuvo suerte. ¿Suerte? Si ellos suerte, te digo, lo que digan, la balonota, el casino, la suerte. No, 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 no. La organización sobrenatural de una serie de sucesos afortunados o desafortunados. Eso es, bicha, la suerte. El resultado positivo de algo probable. No sé por lo que la suerte es. No, no sé. ¿Por qué? No, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque también no. Y todo eso de la suerte no pereba, ¿verdad? Que no, que no. Porque tú fuiste siempre un currante. ¿Qué pasa? Es cierto que hubo épocas difíciles. Hubo tiempos duros. Y también hubo quien tropezó con el canto de la mala suerte. Pero también hubo quien levantó su culo del sofá, agarró su maleta medio vacía, con dos huevos gordos en la maleta, y se fue a perseguir la suya propia, guiada por esa cosa que tienen las personas que no pueden cambiar. Hay un factor del que una persona no puede cambiar, y es la pasión. Como dijo el personaje Pablo Sandoval de aquella maravillosa película argentina, que a mí tanto me gusta y me marcó la vida. Dijo algo así como... ¡Che! ¡Che, boludo! Vení acá a romper las pelotas a la hora que... Escúchame. Era argentino y dejado un momento. ¡Che! Vení, vení. ¿Quién vení? Escúchame. Uno puede cambiar de coche. Uno puede cambiar de casa. Uno puede cambiar de cara. Uno puede cambiar de novia, de ropa, de hábito. De celular, de guitarra, de suspensorio. Correcto, pero uno nunca podrá cambiar de pasión. Una persona nunca podrá esconder la pasión. Y por eso estamos nosotros aquí hoy, para mostraros una muestra de la nuestra, por medio de nuestro medio de comunicación, que es y será siempre el toque, el baile y el canto. En definitiva, el flamenco. ¡Vamos a tomar! ¡Ale! 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 ¡Ale!